¡Buenas noches mis amores! Arrancamos bien, nos quedamos sin corriente ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, nosotros muy contentos de estar acá, muy felices de volver una vez más después Fue tanto tiempo... ¡Buana, para se volver a juntar! ¡Dice! 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 ¡Arriba! Esas sonrisitas, esconden lágrimas de amor No te pienses por favor, que yo caigo Voy a enseñar mucho a nuestras cosas Tus mensajes y animosas Las peleas de almohada No tengo sentido como si se trata de ti Locamente enamorado Pues vamos a intentar, vamos a intentar Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal, nadie estaba yo Dando calma, abrazándote arriba Esas sonrisitas, esconden lágrimas de amor No te pienses por favor, que yo caigo Voy a enseñar mucho a nuestras cosas Tus mensajes y animosas Las peleas de almohada No tengo sentido como si se trata de ti Locamente enamorado Locamente enamorado Y vamos a intentar, vamos a intentar ¡Hey! Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal, nadie estaba yo Dando calma, abrazándote Dale, dale A ver si lo canta, dice así Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Le ganas el beso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Y lo que dices no lo mides Otra es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar ¡Qué lindo! Quiero un fuerte aplauso esta noche Para todos los músicos de Marama Hola, qué tal, cómo están, cómo les va Bueno, después de tanto tiempo Marama se ha vuelto a juntar Hemos vuelto a tocar Estábamos separados Pero hoy volvimos para quedarnos Y queríamos Separados pero juntos Exactamente Seguimos viendo Y hoy venimos a disfrutar Venimos a bailar Venimos a cantarle Todas las canciones que quieran Así que Gracias por nos siguiendo Con tanto amor Y tanto cariño Ojalá lo disfruten Tal vez a lo nuestro No sea solo fiel Tal vez me den cuenta Que quiero ser fiel ¡Arriba! ¡Hola, Pablito! ¡Hola, Pablito! A veces me pongo celoso Y la verdad no somos nada Estoy deseándoselo todo Que estés acompañada Por favor no catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustamos Puede ser que Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches en frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez Ya lo nuestro No sea solo fiel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches en frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que él te hizo llorar De eso no quieres hablar No la quiero lastimar Otra vez No, tal vez Ya lo nuestro No sea solo fiel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches en frío Las noches en frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Los trajimos a Pablito Para que hoy Demuestre Cómo se menea en Uruguay Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo le acompañara Y bailamos apretadito Toda la noche Mejoro Tu brancada sexy que me enciende Libera tu cuerpo Conmigo se entiende Más allá de hacer desear 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 Vien aquí admítelo Que tú quieres Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese lujo Si tú me bailas así yo me muero de amor Qué lindo que te queda ese lujo cruciado Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese lujo cruciado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos por herido toda la noche Calorcito de verano Tu frase no es sexy que me siente Y ver a tu cuerpo conmigo se entiende Y vas a echar de hacer desear Ven aquí a mí te lo Que tú quieres yo quiero Y lo canto Tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese lujo cruciado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que tú la acompañara Me baila más pesadito toda la noche Calorcito de verano Tu frase no es sexy que me siente Y ver a tu cuerpo conmigo se entiende Más allá de hacer desear Ven aquí a mí te lo Que tú quieres yo quiero Si tú me bailas así yo me muero de amor Qué lindo que te queda ese lujo cruciado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y grites masitos arriba Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras invito una copa y sus hijos que hablamos Que en verdad nos cerramos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Me necesito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seducta hoy Acepto que estás muy linda Como suena esa tarde Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis masitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis masitos arriba Y tú te pones loquita de noche Y tú te pones loquita mamita Y nada, 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 nada Bueno, hemos venido Obviamente hemos venido para el show Pero también podríamos venir para quedarnos un ratito acá O para pasear mañana, que nos saquen a pasear Ya que venimos desde Uruguay Estaría lindo que nos cocinen algo rico Nosotros de cocineros somos buenos, les podemos cocinar algo uruguayo Que nos saquen a tomar algo Mañana venimos, mañana pasamos por acá Y podemos estar caminando, bueno La tiro, la tiro A ver, a ver Acerca de ti Dice Cuando entré y la vi, pude intuir Que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí Para conseguir Hablarle y poder al fin conquistarla Ella mira para otro lado Mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa Que me saca del lugar No esté por aquí Creo que es de otro país Lo que quieras yo Te invito Te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Si no se, no se, no se, no se Yo me le acerqué Pero ella me viene y me dice Si no se, tal vez Si no se, no se Todo comenzó bailando Aquí esa noche loca De los mil tequinas Sabe como son ellas Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antropo de mirarte a bailar Y parecías nerviosa Y parecías nerviosa Besidito rosa Y para mí una liosa de tiza Contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Y todo comenzó Amé como son bellas, te amé el resto de Todo comenzó bailando, aquí esa noche loca de los mil tequilas Amé como son bellas, te amé el resto de mi vida Y baila nena con Baila nena con Mamá A ella le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante Me he visto en la playa y de la curva la mata Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Y ahora entiendo por qué está tan provocable Y a todos la entera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una tierra Era tranquila pero ahora ya no Que lindo Solo quiere reír Olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Y ya no quiere saber nada más de amores Le han traído solamente decepciones Y ya no quiere rogar más o a quien la quiera Prefiere algo casual y que no duela Y a todos la entera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora Pero ahora ya no Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estamos? Cansadas, cansados Capaz que es medio tarde para ustedes No sé si Ya quieren irse a dormir A descansar ¡Vamos para seguir! Entender que no sos para mí Me ha costado pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino no es aquí Dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte De algún nacimiento Si me hablas no resisto al contestar Aunque sabemos que a los dos nos hace mal Y combinamos el amor Con pasión y obsesión Y nos cuesta ir sin regresar Quiero Dejar de hablar de ti Puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te pulgo si mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar de yo puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Entender que no sos para mí Me ha costado pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino... ¡No escucho, no voy! Quiero Dejar de hablar de yo puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te pulgo si mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar de yo puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estamos? ¡Muchísimas gracias! Hace mucho Marama sacó un tema Cuando salió Cuando volvió llamado Ya no llora Es un tema nuevo Así que Ojalá que lo puedan disfrutar Y que les guste Dice así Ella no siente nada Se nota de lejos su mirada Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente Su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Ya no llora Antes que mala acompañada sola Ahora soltera Se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ya no llora Antes que mala acompañada sola Ahora soltera Se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Mi figurita quiere tu carita, ya que hemos olvidado de tus fotos Mi figurita quiere tu carita y ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón dejo inerte Y no va a cambiar Y ya no llora Ya no quiere verte, te desea suerte Y ya no llora, antes que mal acompañada sola Ahora soltero se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Y ya no siente nada Y ya no llora, antes que mal acompañada sola Mañana pasaremos por acá si nos invitan a pasear A tomar un matecito Pero muchas gracias de verdad por recibirnos siempre tan bien A pesar de que pasaron muchos años Volvimos y el amor realmente sigue intacto Sigan disfrutando de esta noche tan bonita Hace calorcito Y a divertirse Tú y yo, nena, a nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Y pasarla muy bien Así que nos puedan ver Una noche Quiero todo el mundo con las manos arriba Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto por bailar Una alcoholizana De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levántelos Y que no pare Que acabamos de empezar Tú y yo, nena Cintura de 10 Y pasarla muy bien Así que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Y yo, nena, a nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Así que nos puedan ver Una noche contigo ¡Oh, grita, Jujú! Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada No pierdes el encanto Por bailar Por sal De fiesta en la playa Tengo un beso me calla Un poco atrevida Quiero todo con las manos arriba Yo invito los tragos Levántelos Y que no pare Que acabamos de empezar Tú y yo, nena Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Yo y yo, nena, a nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Ojo con Pablo Vení, vení, Pablo Una noche contigo Una noche contigo Cintura de 10 Está bien, estuvo bien Otra tonalidad, pero No, estuvo bien, estuvo bien Mis amores, muchísimas gracias Por todos Nos vemos ahora sí En la próxima Sigan disfrutando De esta noche tan linda Pero no me quiero ir Sin antes hacer Nena Somos los desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién Enamorosa quienes te ven Recontemos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu tibura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te cagas Alborotar Yo quiero Caballero Deja que pase pues Que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con este ser caballero Deja que pase pues Que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual De ideal Me dio vento al casi ilegal Me encanta Cómo es que tú bailas Esos movimientos Me atrapan Si te roban un beso Un reconocimiento No te lo que solamente fue un invento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Deja que pase pues Que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con este ser caballero Deja que pase pues Que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues Que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con este ser caballero Deja que pase pues Que pase lo que tenga que pasar Yeah Lo que tenga que pasar Y nada Muchas gracias Yo quiero con este ser caballero Yo quiero con este ser caballero Y nada Que pase lo que tenga que pasar Yo quiero con este ser caballero Deja que pase lo que tenga Y nada Amén.